Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, el informe de riesgo que iniciamos acá entre la quebrada de Guarrús y el río Cañoralejo. El cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal, alcantarillado normal. La lluvia no alcanzó a afectar físicamente a la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Se ha refrescado el ambiente por las lluvias de las últimas 48 horas. Pero ya hoy empieza a salir otra vez de nuevo el sol y comienza a calentar. Esto lo vamos a tener por lo menos mínimo un mes. Estas oleadas de calor muy fuertes y nosotros, como de costumbre, informándoles paso a paso cómo está la situación ambiental en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Hoy, martes 6 de enero de 2024. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Leto Fabio Espirotado, que insistimos, nos dice que no hay ninguna nueva en el territorio, que todo está bajo control en cuanto a la parte física. Este es el río Caño de Aralejo. Y ahí está la quebrada de Guaruz, el cementerio de San José de Siloé del Fondo. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espirotado. Es preocupante esta isla, este río Caño de Aralejo, porque el agua se va desviando hacia allá, hacia la parte del muro, y todo esto, esta isla, por este material de arrastre, ha quedado acá, en esta parte, y el agua se va, un hilito del río Caño de Aralejo se va a la orilla de este muro de contención. Así está el río Caño de Aralejo, hoy martes 6 de febrero de 2024. Hola, bien. Así está, pues, el río Caño de Aralejo y el cementerio de San José de Siloé, y el cementerio de la mascota de Acán, así está el río Caño de Aralejo, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espirotado, para hoy martes 6 de febrero de 2024. Continuamos contándoles paso a paso cómo está el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espirotado, y aquí con este gallinazo, que lo tenemos a dos metros, y el hombro se mantiene tranquilo, tratando de arrancar este palo, a estas horas del día, horas de la mañana, este 6 de febrero de 2024, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espirotado, que reiteramos, nos dice que no hay ninguna nueva en el territorio, el cable operando normalmente, energía normal, acuento normal, cantareo normal, las quebradas en su causa natural, como esta, que es la quebrada de Guarrús. Si lo deciden en YouTube, si lo deciden en el Facebook, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espirotado. Seguiremos dando más videos por ustedes el resto de la mañana, el día y la tarde y noche de hoy, 6 de febrero de 2024. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espirotado, para hoy, 6 de febrero. 6 de febrero, perdón.